¿Sabes qué, Alejo? Hoy es domingo y mamá dice que hay que ir a misa. Claro que sí. Muchas personas en el mundo tienen diferentes religiones y la gran mayoría de ellos usan el domingo para cumplir su misión como católicos. Por ejemplo, tú que eres católico. Ay, antes de irnos, mientras mamá se arregla, ¿me puedes decir algunas cosas en inglés de la iglesia? Claro que sí. Te voy a contar. Por ejemplo, el altar, donde se hace el padre, se dice altar, altar. Yo recuerdo cuando a ti te hicieron el bautismo y bautismo se dice baptism, baptism. Yo veo que todo mundo lee la Biblia en la iglesia. Claro que sí. La Biblia en inglés se dice Bible. Bible. ¿Y la iglesia para donde tú vas es grande o pequeña? Hay varias. Hay una grande como una catedral. Bueno, la catedral se dice cathedral. Cathedral. O una pequeña sería una capilla que es chapel. Chapel. ¿Así se dice iglesia? No, no, no. Iglesia se dice church. Church. Ay, yo, yo he sido muy, muy, no he estado muy juicioso esta semana. Tengo que confesarme. ¿Cómo se dice? Bueno, se dice confession. Confession. Y tienes que hacerlo con mucha fe. La fe se dice faith. Faith. Ay, sí. Hay que tener fe en Dios. ¿Cómo se dice Dios? Dios se dice God. God. Y para donde tú vas es una misa que se dice Mass. Mass. En mi colegio hay una monja. La monja se dice Nun. Nun. Sí, ellas tienen fotografías del Papa. El Papa se dice Pope. Y es una persona muy santa. ¿Y cómo se dice santo? Se dice Saint. Y tú debes ahorita rezarle la iglesia al Espíritu Santo que se dice Holy Spirit. Holy Spirit. Ay, voy a practicar esas cosas cuando esté en la iglesia. No, no, Kevin. Cuando estés en la iglesia debes concentrarte a rezar. Ah, bueno, pero entonces después sí practico. Claro que sí. Y espero que ustedes también practiquen, amiguitos. No, 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 no ¡Gracias!